EN ESTE DÍA DE DAR GRACIAS, QUIÉN SERÁ, 1, 2, 3, 4. ¡Ay, no, no, Nicolás! ¡Pasen, pasen! ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡Vámonos! ¡No quiere! ¡Vamos! ¡Vamos hasta la mesa, bebé! ¡Vente con mamá! ¡No, no quiero! Ahorita que vea la comida, que vea esto. ¡Mua! ¡Dicioso! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¡Hola, Nicolás! Tiene un besito. ¡Mua! ¡Vamos a pasar allá! ¡Muy bien! ¡Hermosa mesa! ¡Hemos puesto a todos nuestros invitados el día de hoy! ¡Buenos días! ¡Oye, mi amor, te levantaste temprano, te levantó temprano tu madre! ¡Se me olvidó poner el despertador y ese muchacho a las 6 de la mañana estaba doin! ¡Mamá! ¡Oye, pero él es más activo ahí en las redes sociales, ¿verdad? ¡Viste! Te estás agarrando confianza, ¿verdad, Michael? ¡Claro! ¡Vente por aquí! Te vamos a poner aquí, miren, en el centro. ¿A dónde? ¡En el centro, Michael! ¡Ven! ¡Hay que eliminar todos esos vasos! ¡Tú sabes! ¡Conociendo a mí! ¿Dónde va él? ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Siéntalo ahí! ¡Lo vamos a eliminar un poco! ¡Discúlpeme, producción! ¡Porque él va! ¡Gracias! ¡Para ti... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que se ven con nosotros, pues este día! ¡Como pues son parte de la familia Despierta América! ¡Un día para dar gracias y estar unidos! ¡Muy bien que ustedes tienen muchísimas cosas por las que agradecer este año, ¿verdad? ¿Que sí? Muchacha, yo estoy que no quepo de la emoción, el agradecimiento a Dios. Yo creo que Michael Víctor es un ejemplo, yo creo que es el mejor ejemplo de eso. Mira, esto es una mesa. Estoy tan feliz, de verdad, por todo, por mi familia, mi esposo, todo el mundo que es mi papá, mis hermanos. Ha sido un año tan increíble, ha sido un año con muchas cosas inesperadas, pero todo por bien, todo para mejor. Donde la familia se ha unido más. Claro, y mientras, ¿qué te digo? Más lo pienso, no puedo estar más agradecida por la bendición que el señor me ha mandado con mi bebé. Claro, claro que sí, chicos, gracias por compartir con nosotros este día.